Bueno, esto fue Tears for Barcelona, el flamante nuevo tema de David Brosa, un guitarrista tremendo, cantautor, nacido en Israel, pero prácticamente un habitante del mundo porque ha girado por todos lados, ha vivido en España, en Inglaterra y ahora está en Nueva York. Bienvenido a Indómito, una nueva emisión de este programa para la banda elástica. Soy Vicente Javoregui. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Vicente. Pues me alegro. Es un gran placer estar aquí charlando contigo y, claro, con la banda elástica. Primera vez. Primera vez. Bienvenido. Genial. Lo padre es que tenemos guitarras los dos, entonces... Yo tengo más guitarra que guitarras. Tengo mucha guitarra, pero yo toco una. ¿Tienes una? Sí, la clásica, gran clásica de... Se llama Contreras, es de Madrid, es una guitarra de Madrid. Ok. Con un tío que conozco ya de toda la vida. Oye, ¿conoces las guitarras de Paracho, México? Tengo esa curiosidad porque Paracho es acá un pueblo de Michoacán donde hay lauderos que tienen como fama en todo el mundo, pero no sé si alguna vez te ha llegado noticias de... No he llegado, no. Pues la próxima vez en Ciudad de México a lo mejor llego a visitarlos, ¿no? Está cerca la Ciudad de México, ¿no? Está como a seis horas. No tan cerca, pero vale la pena. Sí. Pero hagamos el viaje de acá, nos ponemos de acuerdo. Vale. Vale. Con mucho gusto. Oye, David, pues a mí me llama la atención porque después de como 25 álbumes, que tu carrera ha sido muy prolífica, o sea, como que finalmente dijiste, vamos a hacer un álbum instrumental, ¿no? Que es algo que tomaste esa decisión y pareciera que es una decisión de la cuarentena, de decir, ahorita no quiero cantar, quiero tocar, pero esta decisión viene de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices que quieres hacer un álbum así? Pues yo no era, nunca me consideré a mí mismo como instrumentalista o guitarrista. Yo soy, acompaño a mí mismo con la guitarra y, bueno, hago un buen trabajo en eso, ya más que 40 años de carrera, pero hace unos tres años me llamó un jefe de una compañía de discos que estamos aquí en Nueva York, que se llama Steve Greenberg y el de BMG, justamente me dice, oye, ¿tienes temas instrumentales? Y yo dije, no, no tengo nada, porque no suelo componer. Tengo tres o cuatro grabaciones de instrumentales, de temas instrumentales. Y nada, y dije que no, pero lo podría poner, no sé cuánto tiempo me tardaría. Y dijo, necesitas tener uno, tú eres para mí, eso es lo que él dijo, el guitarrista mejor que es desconocido por el mundo como guitarrista y tienes que tener un álbum de música instrumental y quiero tenerlo yo y promocionarlo y todo. Entonces, le llamé, pues, un año después, porque es otra disciplina componer música sin letras, ¿sabes? Sí, 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 lo sé. Porque eres guitarrista y no sé si vas componiendo cosas, canciones o temas instrumentales, no sé lo que haces. Yo soy más de, me gustan más las canciones. O sea, cuando era muy joven, sí me gustaban estos guitarristas muy virtuosos. O sea, pero conforme fui creciendo, entendí que lo importante son más las canciones con letra. Pero ahora que escuché el tuyo, el de Tears for Barcelona, me encantó, ¿eh? Porque es una canción muy melancólica, o sea, muy, o sea, me vibró. O sea, la verdad que sí, se quedó súper chida el tema. Pues, ¿sabes? Yo vengo de rock and roll y después de folk roll y voy mezclando temas. Como soy de Israel, nacido en Israel, he pasado mucho en mi vida en Israel, pues muchas de mis referencias musicales son de la música que escuchamos ahí. Es una mezcla de música, digamos, rusa, francesa, norteafricana. Es una mezcla de música árabe y yo, por mi parte, de haber vivido en España, tengo las influencias de los cantautores españoles, de Serrat, Joaquín Sabina y muchos más. Y la guitarra española de Paco y Lucía y otros. Entonces, la mezcla entre rock and roll y el flamenco y el folk y la música beiterránea es una cosa que es parte de mi DNA musical. Entonces, cuando me llamó este Steve Lindbergh, yo dije, vale, voy a intentar. No pensaba ni estaba pensando cuánto tiempo y cómo se haría esto, cuánto tiempo tardaría. Me tardó un año con poner seis o siete temas. Entonces, le llamé y dijo, mire, pues ya no tengo el presupuesto, ya lo hemos perdido, hemos gastado en otra cosa, pero hablamos. Bueno, así dos años y lo que sucedió es, como yo no escribo música, o sea, no puedo anotarla, porque nunca estudié música. Entonces, siempre lo grabo por el teléfono y pasó el fracaso de que el teléfono dejó de funcionar y perdí todo. No tenía contrato con nadie. Era una cosa que él me había pedido, no tenía el presupuesto, entonces estamos en el aire libre. Pero yo, para mí, ya era una... Tenía que encontrar maneras de revivirlas, de ponerlas otra vez enfrente de él. Y no, me tardó unos meses más. Al final, tenía ocho temas y después cogí cuatro temas anteriores y las reconstruí, los puse de nuevo. Y aquí tengo ya ahora el disco de doce temas muy bonitas, pero la dificultad, la segunda parte que era difícil era poder tocarlas bien. ¿Sabes? Cuando yo canto, bueno, toco lo que toco y canto la melodía. Me encantas, sí. La historia, toda la vida. Y aquí tengo que contarla tocando y tengo que convencerte a ti, el oyente, más que a mí. Yo tengo que convencerme a mí primero, pero tengo que convencerte que merece la pena, que vale la pena escucharla. Y es difícil. Y entonces tenés que practicar días y meses para elevar mi técnica. Y esto me costó mucho. Y ahora me cuesta mantenerlo. Por si acaso, si no quieres tocarte, darte un paso de un tema, tengo que estar preparado, ¿sabes? Para todo. Conciertos o aquí en Zoom o lo que sea. Pero aquí en la cuarentena seguro has estado practicando muchísimo, ¿no? O sea, ¿has aprovechado? Sí. Claro, en cuarentena ya casi 100 días. Diariamente yo toco entre 4 y 5 horas solamente practicando. Aparte de repasar canciones viejas. Pero no he tenido la musa ni la ilusión a componer cosas nuevas. Pero estoy con la guitarra todo el día. Todo el día. En fin. Pero lo que me falta es el show. La adrenalina, endorfina. Claro, claro. Energía. Totalmente. Todo mi cuerpo se sienta mejor. Todo mi cuerpo vibra. Hace unos días hice un concierto, sí, hice un concierto por los redes, desde mi salón. Concierto que duró casi 4 horas. A mí me da igual. Mira, si estamos aquí y tú tienes que salir a pasear y tal, yo me quedo tocando. No estamos en una sala. Cuando vuelves a media hora estaré tocando. A mí me da igual. Es que a mí es importante que yo esté tocando y dando un show. Todo. Entonces, esta época ha sido una época intensa de este modo. Pero en realidad tú lo sabrás. O sea, el día del músico, si no está de gira, estará componiendo. Yo estoy en mi... Esta vez no estoy en mi habitación porque mi mujer también trabaja de casa. Ok. En mi mujer es muy grande. Le di el salón. Yo fui en una de las habitaciones más pequeñas de la casa para practicar. Y entonces estoy acostumbrado a estar así de cuarentena, digamos, ¿no? Sí, los memes al respecto hablan, ¿no? Porque todos los memes de los músicos o artistas, pues nosotros los llevamos en cuarentena toda la vida. Entonces, para nosotros... Y la ansiedad no existe porque ya la dejamos hace muchos años atrás, ¿no? Ah, sí. Ya se manifestaba que la guitarra iba a ser tu compañera de... Pues muy fiel de toda la vida, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos días? Pues yo tenía 16 años de edad. Hasta entonces estaba en Madrid desde los 12 años. Y ahí empecé tocando la guitarra. Y me hice... Es que formé una banda en la escuela con amigos, ¿no? Era cosa de jugar fútbol, baloncesto, natación, tocar la guitarra y ir con los amigos. ¿Una banda de rock o como de qué era? Sí, era rock. Rock, rock. The Doors, the band, eso, este tipo de música. Y entonces nos pusimos... El director de la escuela nos dio el garaje de la escuela. O sea, la escuela era muy pequeña. Era de unos cientos chicos en una casa privada que se convirtieron a una escuela. Escuela muy simpática. Me encanta que se llamaba Rooney Med, de Rooney Med College. En una escuela inglesa. Y parece que en algún momento, claro, a los 15 años, 14, 15, 16, ya te pones muy rebelde de todo. Y entonces, puede ser que yo fui insoportable ya. Llamo a mis padres y dije, mira, el año que viene, estamos ya en mayo, el año que viene, a ver si ponéis a este niño, gran niño, en otra escuela, en alguna otra ciudad. Y habían... Bueno, encontraron una escuela ortodoxa judía que era muy buena, pero no funcionó para mí. A mí no me entendieron. Yo, por ejemplo, sabes que los judíos practican en los sábados, tienen el día libre. O sea, no se hace nada. Nada. Vas rezando a la sinagoga. No puedes agarrar la guitarra, obviamente. Eso, bueno, eso según lo que dicen los rabinos. Pero si lees en la... Yo no soy religioso. Respecto al jodeísmo, al cristianismo, al islam, a todo. Pero, en este caso, yo sabía que en los años del templo, hace dos mil años y más, habían siempre los especialistas que tocaban, los artistas que tocaban en el sitio más sagrado, en la sinagoga, en el templo, en el gran templo de Jerusalén, tocaban. Se llamaban los levís, leví, leví. Los levís siempre tocaban, siempre. Y entonces yo dije al rabino, mira, yo soy un leví. Y dice, pero tú eres un broza. ¿Sabes un broza? Sí, pero broza. ¿Qué nombre es broza? Broza es un hombre de un pueblo en Extremadura, en España. Eso no tiene nada que ver con... A lo mejor mi nombre, hace 500 años, era Leví. Sí, tú lo sabes. Buen argumento, ¿eh? La convencí, oye, dice, te la convencí, él sacó, abrió su vodka, unos tragos de vodka y dijo, bueno, tú tocas, pero por favor, quédate fuera de la sinagoga, porque ahí eso no funcionará, ¿vale? Pero después de un año ya me pidieron a mis padres que no volviera a esta escuela. Ok. Y me mandaron a otra escuela. Y de ahí, bueno, ocurre algo muy interesante, algo que creo que a todos los músicos soñamos, porque cuando tenías como 20 y algo, 22, te encuentras con este Jonathan Giffen. Giffen. Sí. Giffen, bueno, y componen una rola que se vuelve un himno muy atemporal. Digo, en inglés se llama la canción, este, Things Will Get Better, que no sé cómo se diga en hebreo, pero... Se dice I-E-Tov. Ok. I-E-Tov, que todo se irá bien. Todo irá bien. Que, pues, es una canción atemporal, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto, o sea, porque tanto aplica para ese momento histórico que era como una respuesta al conflicto eterno de Palestina con Israel, pero que también se puede aplicar para esta cuarentena o para cualquier, digamos, situación que va en contra de, pues, de la libertad, ¿no? ¿No? Absolutamente. Y yo creo que eso te ha generado un público, pues, muy amplio, ¿no? O sea, desde gente muy joven hasta gente muy grande. O sea, tu público me imagino que es así de amplio, ¿no? Es verdad. Bueno, yo a los 22, justamente cuando terminé mi servicio militar en Israel, tienes que dar tres años de tu vida. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Imagínate a los 18. No, no, no. Tienes que dejar tu guitarra, cortar tu pelo, afeitarte, ponerte en fila. ¡Tres años! ¡Hijo! ¡Qué locura! Pero también hay una cosa buena en eso, que no tiene que ver con la mili, pero es la mili, es que ahí en el colegio, durante tu servicio, das a conocer a todo el mundo. El rico con el pobre, el profesor, el genio con el tonto. Todos juntos y todos pasan experiencias que les dejan con amistades para toda la vida. Para toda la vida. Este es el secreto de este país, especialmente en Israel. El secreto es que el pueblo este, todos están en realidad viviendo uno con el otro, compartiendo la situación. Pero esto es aparte de la política. Entonces, yo a los 22 salí, terminé tres años de ejército y no tenía trabajo, no tenía ni un duro, nada. No tenía dinero y necesitaba planear mi vida. Tenía 22 y justamente me llaman de una oficina que están haciendo un show de este poeta, gran poeta Jonathan Geffen, y están buscando a alguien que toque música a su lado. Entonces me llamaron e hicieron audition, ¿no? Me aceptaron, me dieron tres días a aprender canciones de otro artista, a otro músico, que se enfermó y tenía que cambiar, coger su sitio y empecemos. Y esto fue hace 43 años. ¡Wow! En 1977, otra época. Pero esto fue en octubre. En noviembre, a los finales de noviembre, llegó a visitar a Israel el presidente de Egipto para iniciar el proceso de la paz y para firmar un acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Y Jonathan y yo cada semana haríamos una canción política. Ok. Y esta fue la primera. Y ahí me dio el poema o la canción que escribió y me dijo, tú tienes que poner la música, tienes dos días, porque hoy es miércoles y en viernes vamos a cantarla ya. Y nada, y esta canción, primero, fue mi primera canción. Sí. Y fue un hit. Se hizo como el himno de la paz. Increíble. Y a ella me llegaron contratos, me ofrecieron contratos con la CBS, con Sony, con muchas compañías, a ver, para tu carrera. Y dije, no, yo soy, en realidad yo era pintor hasta este punto. Yo pintaba. Y yo quería hacer pinturas. Y me dijeron, ¿qué pinturas? Si tú con pinturas vas a tener que curarte años y años para que te conocieran y tal. Ahí con la música ya lo tienes todo hecho. Ya con la primera canción. Y tenían razón. Y menos mal que... Que les hiciste caso. Sí. Desde entonces ya 43 años de música y de giras y experiencias y viajes por todo el mundo. Por supuesto que he llegado a ADF muchas veces y me encanta, me encanta verlo. ¿Te gusta? Uf, me encanta mucho, pero debo venir más a menudo. Quizás después del virus. Sí, 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 seguro que sí. Y sobre todo a presentar este nuevo disco. ¿El nuevo disco se va a presentar en septiembre ya completo? Sí. Ese es el plan. Es el plan y, bueno, es el primer álbum que no tengo que hablar, decir ni una palabra. Sentarme y tocar. En Casa Limón. Sí. En Casa Limón es el nombre del disco. Y está producido por un gran productor músico que se llama Javier Limón. Javier Limón. ¿Conoces a su trabajo un poco? Un poco, un poco, pero platícanos tú. Sí, bueno, pues Javier Limón, pues yo lo conocí hace muchos años. Él produjo un álbum mío en castellano que se llama Parking Completo. Ajá. Interesante. Que ahí nos conocimos. O sea, él me escuchó dando un concierto de Madrid y vino a mí ofreciendo sus servicios. Y yo lo invité a Jerusalén Oriental donde hicimos este álbum, Parking Completo. Pero él, su nombre es más conocido por el trabajo que ha hecho muchos años con Paco de Lucía, o con Buica, o Tomatito. Muchos guitarristas. El flamenco más duro, ¿no? Autores y cantadores, claro. Es increíble. Él es, de verdad, creo que el experto número uno de este tipo de trabajo, de producir música flamenca de hoy, o sea, contemporánea. Es increíble. Y ahora vive en Boston. Vive en... Ah, mira. Casi tu vecino. Es profesor en Berkeley School of Music. Ok. Ya 10 años está ahí. Pues nosotros hablamos de vez en cuando, pero cuando yo tenía ya las canciones, pregunté a Steve Greenberg cómo oía el disco. Ajá. Qué visión tenía. Y él tenía ideas, y tenía muy buenas ideas con ponerme con bandas muy, o sea, bandas instrumentalistas muy buenas de Nueva York y hacerlo un álbum de fusión. Ok. Y yo pensaba, escuchando a mi música, lo que no tenía claro es cómo se pondría el puente entre la guitarra española, aunque no es música española, es música atlética. Pero hay unos temas de flamenco, sí. Pero la música este y a la música americana. Ok. Y no llegué a escucharlo en mi cabeza. Una mañana mi mujer me dice, oye, ¿por qué no haces una llamada a Javier Limón? Seguramente a él le va a encantar. Y le dije, no, mira, él está allá con mucha gente, está por ahí, en otro mundo, no crees que le va a interesar. Bueno, le mandé un texto por WhatsApp. Ajá. Y no pasó ni un minuto, era como las siete de la madrugada. En dos minutos, un minuto. Hagámoslo. David, qué idea tan buena, me gustaría escucharla. Bueno, le mandé los temas. Dijo, bueno, ¿cuándo nos vemos? ¿Vale? Fue a Boston a verle. Entonces sentamos una tarde juntos, tocamos y dijo, bueno, ¿cuándo grabamos? Y llamé a Steve Rimmer y le dije, mira, no sé si tienes presupuesto o no. Yo estoy ya preparado y voy a entrar en julio. Esto fue en abril, hace un año. Hace un año. Hace un año. Y dije, vale, yo entro en julio al estudio. Dijo, déjame hablar con la gente, los BMG. Y ya estamos. Y aquí, estamos aquí. Y le presenté el álbum en febrero, hace un par de meses, tres meses. Y se emocionó. Steve Rimmer se emocionó tanto. Porque normalmente él está en los estudios cuando sus proyectos pasan y se están grabando. Pero esta vez estábamos en la Casa Limón, en Madrid, y él no tenía nada de llegar. Y entonces le presenté el tema finalizado, completo. Y se emocionó tremendamente. Y nada, toda la compañía está ahora detrás del proyecto. Y hemos sacado el primer sencillo, el Tears of Barcelona. Y nada, estoy súper ilusionado y feliz de poder presentar este álbum, ¿sabes? Entonces, estoy acostumbrado a otro tipo de proceso. Oye, pues, por lo que veo, tienes mucha, como decimos en México, tan buena vibra que todo el mundo te dice que sí o te llaman. Porque también ocurrió algo parecido con Jorge Drexler, que te buscó él. Él era como tu fan, ¿no? Por lo que entiendo. Que Jorge Drexler en Latinoamérica es un gigante, ¿no? Un cantautor uruguayo que ahora vive, creo, en España. Pero te buscó y empezaron a hacer cosas juntos también, ¿no? Bueno, Jorge es una historia muy bonita, una amistad muy, muy especial. Había un programa que ahora lo han puesto de nuevo que se llama Goma Espuma. No sé si se conoce. He escuchado, sí. Sí, con Guillermo Fesser y sus socios. En fin, ellos me descubrieron de un álbum mío americano que se llama Time of Trains. Y yo estaba en Madrid de gira después de 25 años de no haber visitado España. Y dije, oye, ¿por qué no vienes al programa en la cadena C? A las 8 de la mañana. Bueno, bien. Ahí estoy a las 8 de la mañana con su público. Tiene como un millón de oyentes. ¡Guau! Y tienen un poco de público dentro del estudio también. No como 40, no sé. Y diariamente. Y me dice, mira, aquí tenemos un invitado que es un fan tuyo, que es un cantautor aquí en España. No me dijeron quién es y de dónde es. Y que ha venido para verte, porque es un fan. ¿Sabes? Para venir, él vivía fuera de Madrid. O sea, como una hora de Madrid en el escorial. Entonces tenía que madrugarse a las 6 de la madrugada para llegar a las 8. Para ir a verte. Increíble. Y me presentan a Jorge Drexler. Ahora, Jorge, como no lo conozco de nada, él tenía un álbum ahí, creo que en Uruguay. Me empieza a cantar una canción mía en hebreo, pero canción oscura, no una canción popular. Una canción complicada, de historia complicada y en hebreo. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado a los cantautores en España? Desde que me fui, ya están cantando en hebreo. ¡Qué cosa, ¿verdad? Y nada, pues salimos del estudio y dije, mira, yo primero estoy en un shock, ¿no? Es increíble. Pero también me encantaría ver si podemos componer juntos. Pues me invitó y como un mes después volví a España y pasé, no sé, una semana con él. Durante esta semana dije, mira, si vamos a componer canciones, tenemos que tener una canción al día, por lo menos. Y hacemos esta canción desde las 11 de la mañana y no comemos hasta que luego tenemos la canción. Hijo, no, pues hay que echarle ganas porque el hambre apremia. En seis días hicimos otras canciones y salió un ángulo muy bonito, muy bonito que hice con una compañía en España. Y fue mi primer éxito en España. Ok. ¿Quién le iba a decir, no? Que por medio de un personaje uruguayo se hacen conexiones bien padres y bien mágicas en la música, ¿no? Sí, buenísimo. Y él es el gran Jorge del Exceleroy. Sí. Y, bueno, somos muy amigos. Es un tipo, bueno, es un genio. Es un genio, la verdad. Pero también un humano, tan humano, tan hermano, tan amigo de todos, de todo el mundo. Gran ser humano. Excepcional, excepcional. Sí, fantástico. Qué buena onda. Oye, David, pues ya para concluir me gustaría que platicaras un poco qué viene después de septiembre. O sea, ¿ya estás planeando algo para esta nueva normalidad? ¿Cómo van a ser la promoción del disco y toda esta onda? Pues, ¿sabes? Primero estamos en el COVID aún, en el virus. Sí, yo sé. No se va. Y me dicen que los aeropuertos están abiertos. Puedo venir a visitar, digamos, a DF y Madrid y otras ciudades en Latinoamérica o volver a Israel, hasta Israel, sin tener que estar en cuarentena dos semanas cada vez, en cada sitio. Pues, mañana estoy ahí. Entonces, como el disco parece que va a salir el álbum a los finales de septiembre, por ahí, 19 o 20, pues, estaré girando con el álbum, promocionándolo y conociendo nuevo público. Porque este público que le va a gustar música instrumental va a ser quizás un poquito distinto. Se va a abrir. Pero, como yo soy cantautor, siempre voy a cantar mis canciones. Claro. Vas a abarcar más público, pues, buenísimo. Pues, esperemos que pronto haya música en vivo, por el bien de todos, por el bien de la humanidad. Y, pues, nada, ha sido un verdadero placer conocerte a través de esta charla. Y, pues, nada, te mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí con la banda Elástica en este programa de Indómito. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Que estés muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Sale! ¡Chao! ¡Bye, bye!